Bueno, yo soy Eduardo Anitua, fundador de BTI, Biotechnology Institute. Nosotros somos una empresa de un sector absolutamente diferente. Nosotros trabajamos en el sector de la biomedicina y de la biotecnología. Somos el primer fabricante nacional en implantología oral. Estamos en estos momentos vendiendo, yo creo que será en 37, 38 países. Y tenemos otra pata importante en el sector de la biotecnología. Somos los padres de una técnica que más o menos a todos os sonará, del plasma rico en factores de crecimiento. Lo que cura a todos los deportistas, incluidos los del atleti. Es una técnica que ha nacido aquí, en Euskadi. Y en estos momentos se estará utilizando en 150 países. Ha sido una técnica que ha revolucionado el mundo de la biomedicina, dando un enfoque biológico a muchas de estas especialidades de diferentes patologías. Tenemos otra línea más reciente en el mundo de la neumología, en el mundo del diagnóstico, de la niña del sueño. También tenemos otra línea en el mundo del software del diagnóstico, apoyando sobre todo lo que son nuestras líneas de trabajo en el mundo de la cirugía oral y maxilofacial. Y en estos momentos estamos diversificados. Nacimos en el área de la cirugía oral y maxilofacial. Pasamos al mundo de la ortopedia, de la dermatología. En estos momentos estamos en la cirugía general. Muy recientemente acabamos de sacar un colirio para el tratamiento de una patología tan prevalente como es el ojo seco o las lesiones corneales. Y también el año pasado sacamos una línea nueva en el área del diagnóstico y del tratamiento de también una patología muy prevalente como son las amnias del sueño. Tenemos también dentro del área bio una pata muy importante en el tratamiento y la prevención de la evolución de la artrosis. Entonces, nosotros somos una empresa un poco atípica. Nacimos no como un proyecto mercantil, sino con una idea mucho más de generar conocimiento, de desarrollar nuestra pasión por la investigación. BTI es una empresa, el grupo nació hace 25 años, BTI en concreto hace 17, invierte el 100% en investigación y desarrollo desde su fundación. Y esta es nuestra idea. No hemos querido entrar dentro del mundo especulativo de las empresas bio, de dar el pase a un capital riesgo para que siga el camino. Porque nuestra idea es que siga creciendo en innovación, que siga creciendo en desarrollo el 100% del capital es familiar aquí en el País Vasco, que es donde está nuestro centro, tanto de investigación como de producción, aunque ahora ya estamos produciendo en más localidades. Estamos en Vitoria, seremos unas 250 personas trabajando en Vitoria y en total seremos unas 350 dentro de lo que es el grupo empresarial. Un núcleo importante de este grupo se dedica a más de 50 personas a todo lo que es investigación y desarrollo. Y hemos conseguido tener quizá uno de los equipos en nuestro sector, pues en el concreto, en el área de la implantología oral, probablemente podemos decir que somos líderes o estamos en el podio a nivel mundial, a nivel de la innovación, precisamente un poco porque hemos conseguido vertebrar un equipo de gente que trabaja en biotecnología, otro equipo que trabaja en ingeniería, en biomecánica, otro equipo que trabaja puramente en desarrollo, o otros equipos que trabajan en ingeniería de superficies y precisamente esta hibridación y esta multidisciplinaridad en diferentes áreas es lo que nos está permitiendo ser diferentes y ser innovadores, que es la llave de entrada para cualquiera de estos países. El mercado es tan importante como el que hoy represento en Estados Unidos, pero bueno, nuestro segundo mercado es Alemania, estamos en México con oficina propia y precisamente ¿por qué? Porque tenemos que estar en las universidades, estamos en más de 80 universidades en el mundo, colaborando con proyectos de investigación, que es lo que nos marca la diferencia en todos estos países y lo que nos abre las puertas, por ejemplo, para un mercado como el americano, en el que su producto propio, pues sin lugar a dudas es la primera opción y cuando tú llegas a una universidad lo primero que te preguntan es, bueno, ¿usted qué hace diferente? Cuéntenos qué hacen ustedes en Europa o qué hacen ustedes en España que no estamos haciendo aquí. Y esa es nuestra tarjeta de presentación y nuestra tarjeta de visita. El sector bio es un sector complejo, es un sector que antes de salir con cualquier producto al mercado habitualmente lleva más de 10 años de innovación y de desarrollo. Ahora se está hablando, por ejemplo, pues en la prensa de los temas de factores de crecimiento, de técnicas de regeneración, llevamos veintitantos años investigando en este área hasta que hemos conseguido entrar al mercado y para nosotros toda la parte regulatoria es una parte importantísima, una traba desde que tienes el camino desde la intuición a la evidencia en el sector, por así decir, de producto, pues más, no sé, como el producto del automóvil lleva un desarrollo y una relativa rápida implementación. En el sector bio tienes que tener una idea, pasar a una investigación básica, una investigación animal, ensayos clínicos y luego empezar a entrar en países en los que tienes que ir pasando diferentes barreras regulatorias que dependiendo el país, como puede ser Estados Unidos, son barreras básicamente proteccionistas para decir, oiga, este es un sector estratégico para mi país y lógicamente no tengo ningún interés que entre nadie a participar de esta tarta. Entrar desde Euskadi en el mundo, en este sector, no es una tarea fácil, no llevas imagen de marca, no llevas imagen de país, quiero decir, Alemania suena bien si estás en el sector bio. En España, pues lógicamente jugamos en una división inferior y en concreto en Euskadi, pues no había ninguna tradición en este sector, hay una gran tradición en la máquina herramienta, en el sector del automóvil, que vamos a decir en otros productos como el vino, pero lógicamente no hay ninguna tradición que la vamos, por así decir, creando en el sector de la biomedicina. Tenemos una parte muy, muy importante de docencia y de divulgación, de colaboración con universidades. En Vitoria tenemos un centro de referencia formativo por el que vienen todos los años miles de médicos a formarse con nosotros. Aquí mismo en el Euskalduna hemos estado muchos años haciendo congresos internacionales. Ahora este congreso que juntábamos casi dos mil personas aquí en el Euskalduna, ahora lo hemos tenido que trocear porque no tenemos, por así decir, capacidad para organizarlo aquí y ahora pues hacemos lo que llamamos el BTI Day, que son, pues bueno, jornadas alrededor del mundo en el que ya, pues lógicamente triplicamos casi la capacidad que teníamos aquí en el Euskalduna y por lo tanto es un sector muy diferente donde las patentes, pues tenemos 46 familias de patentes, más de 200 patentes, más de 200 patentes para nosotros son vitales, tanto como barrera ofensiva como como medida defensiva, ¿no? Ya que si no presentas un producto tuyo que está patentado en un mercado como el americano, pues no tienes, no juegas el partido, vamos. Estás fuera de la liga ante un productor americano, no tienes ninguna posibilidad. Entonces, coincides, un poco antes decía Jaime Malet, ¿no? Que la entrada al mercado americano era un poco garantía a su vez de luego poder expandirse de ahí a otros mercados, o sea, es una de las razones por las que… En el sector bio, si no estás en Estados Unidos, no estás. Lógicamente es no solo un mercado importante a nivel mundial, quizá el primer mercado, pero sin lugar a dudas es el número uno a nivel de publicaciones, a nivel idiomático, el idioma en el que jugamos el partido es el inglés, las revistas, por así decir, más importantes, si aquí publicas, pues en la revista de la Sociedad Española de Implantología suena broma, si publicas lógicamente la revista de la Academia Americana de Implantología Oral, pues estás lo mismo, es otra vía completamente diferente de entrada y es un mercado en el que tienes que estar, un mercado complejísimo de entrar, como hemos comentado hace un momento, por el proteccionismo, pero que al mismo tiempo te abre otros mercados en el mundo, lo que es lo mismo, te posiciona en el mundo. Si tú no estás en Harvard o no estás en las universidades más importantes de Estados Unidos o Nueva York, pues no estás, entonces tienes que hacer ese esfuerzo adicional de tener que jugar todos esos partidos todos los años. Muy bien, pues sí.